Oye Diego, ¿qué es lo que es de Texas? Díganse de la otra noche, de María García Esperón. ¿Por qué? De María García Esperón. ¿No sería que ya estuviera entre nosotros? ¿No sería excelente que María García Esperón se estuviera entre nosotros? Sería una buena idea. Pero lo que no saben es que está aquí con nosotros. ¡Hola!